Buenas tardes, miren, un día, dependiendo la hora en la que me miren, voy a empezar un videito el día de hoy aquí, y este, que creen, Muchu fue para mi casa, y dice que venga porque quiere que hagamos algo aquí en su casa, y me invitó a comer, vamos a ver que me va a dar de comer, este, yo no se, Muchu, teniendo tanta gente que hace árboles, como no pudieron hacerle un buen trabajo, que anda haciendo o que, aquí ando con el Muchu, miren, ahí tengo mi mecate, aquí tengo a Muchu, y ahí está la silla, ahorita le voy a enseñar a Muchu a subirse, van a ver ahorita como se va a subir, Aunque no sé quién enredó ese mecate, porque la neta lo enredaron como si hubieran enredado, ajá, ay guay, ustedes, bueno, pues venimos aquí a la casa de Muchu, dice Muchu que nos va a preparar unas flautas al estilo, este, mexicano, No, este es estilo huevón, no, es lo que iba a decir, es estilo diferente, ah, no, Allá me prometió otras cosas, tú sí estás bueno para convencer a las guachas, ¿Cuál es? ¿De qué tipo de guachas? De las que convences, ¿Oh? Que les dices, no, te prometo la luna, el sol, Y... A esos, dice ya llegamos con su carioca mira la pistola está tirando el agua ahí en la madera mira sé que le y dice mucho que me va a llevar a un lugar después de ahí lo les enseñamos a ver si es cierto que que les pones a ver le voy a enseñar y así ya está preparando y en qué flotas tan chido oye si se ven bien no quiere embarazarte o aquella a tu mujer yo pensé que le hicieras a la mía no ya de verdad mucho si está embarazada lleno no y cuántos van a tener ya tú vas por el niño por la niña yo porque yo me mande no 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 tú desde lo que queremos que esté 100% saludable pero tú no estás como un tío que yo tenía iba por la niña por la niña por el niño por el niño tuvo ocho niñas ocho niños y no le llegó el niño mejor le paro cerró la fábrica cerró la fábrica pero tanto nosotros planeamos al bebé ya como por tres años pero hasta nos esperamos hasta que tiramos la casa mira papi gente por la mera verdad de una cosa yo me le pido a dios que que me va a mandar niño está bien si me va a mandar niño también y tú como quieres que se llame A ver, a ver, a ver ¿Toby? No Empieza con la L ¿Luis? No ¿Quieres decir esto o qué es? Eh, está cerca Pero en vez L-U Luis No Sí, sí, claro que sí L-U, pero es otra Probando, probando Sí, 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 sí ¿Lucas? ¿Qué? ¿Lucas? Sí Ah, Lucas Está bonito ese nombre ¿Y él no quiere? No, pues no ¿Cómo no? Dile amor, es mío ¿El mío no es tuyo? No, 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 no Es mi hermano Es tu hermano Pero el guachi es mío Es la mayor Es más mío que el de tu mamá Miren nomás Qué rico se miran estos tacos No No, 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 no ¿Cómo ven, raza? A ver, raza El guachi ¿De quién es más? ¿Del de la semilla o del horno? ¿Del de la semilla o del horno? A ver, comenten ahí ¡Semilla! No No, no, no El horno Horno Sí, la semilla Es de los dos, obvio, pero ¿De quién es más? Del horno ¿Cuántos nombres has escogido tú de tus hijos? Tres Tres, pero no se pueden decir Mi mami Tú, Moshu No No hay que ver, mamá Mi mami me dice Catalina Sí Ahí tiene, pero ¿Quieres más? Miren nomás Pero se ve bonito Cómo le puso Jenny ¿Cómo? No, tú ya no se vio bonito A ver, Jenny Ponle acá, amigo Para que se mire bien chido ¿A dónde está la crema? Sí, a mí también me encanta Pero miren cómo le pone Jenny Ándale, así que se mire Lucido, pues, bonito ¿Quieres más crema? Moshu, mira, Moshu Moshu le echa nomás para comer ¿Cuál adorno ni qué helada hay que comer? Él no quedó adorno ¿Eh? ¿Qué es, Moshu? Es que tiene mucha tecnología para mí ¿De qué? Esa cosa para grabar ¿Qué? ¿Ladrón de la encontraste? Vale Apenas Aquí estamos, Moshu Dice que nos va a enseñar a jugar golf A ver, mi rey ¿Qué traes? Agarré un palito chiquito Para la idea de Pinocho ¿Qué? ¿Ya sé? Pinocho me está diciendo Que quiere que me vaya mañana A trabajar con él Me está diciendo Que quiere que me vaya mañana A trabajar con él, ¿verdad? Aprender, aprender Aprender, pues Bueno, ya sé Ya sé más o menos Ya tengo Te digo que inviertas Un poco de tu tiempo Él quiere que invierta Un poquito de mi tiempo Para irme con él mañana Entonces, yo le digo que sí ¿Verdad? Pero porque me pago En mi día también, ¿verdad? Obvio Porque yo también Tengo cosas que hacer aquí Y si me voy No estoy diciendo que no Pero ¿Qué opinan? Yo creo que tú Puedo ponerme un poquito Más de corriente En el trabajo, ¿verdad? Pero sí Sí, sí me voy Con muchísimo gusto Yo me voy Lo más que, pues Sí se me hace un poquito Temprano lo que dice Y él a las seis Cuarenta y cinco Irnos de ahí De su casa Porque vivimos No te vivimos tan lejos ¿Verdad? Diez minutos En la mañana Diez minutos No, de ¿Y tú aquí? Sí Diez minutos Ponle ahí siete minutos Porque son siete Ya lo conté Ah, que yo voy Recibada Ponle diez Son diez minutos Que vivimos De distancia Yo y Pinocho Perdón, Miguel, pues Pinocho Pinocho, pues Y este Yo le digo Que si la meto Me voy con él Si la meto Me voy con él Al trabajar Sí, ok Entonces si la meto Me voy con él Si no la meto Tú no me voy con él ¿Y la bola? ¿Te la vamos a meter? Bueno, tráeme tres oportunidades Si no la meto Si no la meto Me voy contigo Si no la meto Y esas tres oportunidades Si no la meto Me voy contigo ¿Gratis? Eh, no, no Me voy contigo a trabajar ¿Qué? Pero ahí que gano yo Me voy contigo a trabajar Anyways, I gotta pay you Pues sí, ándale Y si la meto Pues ¿Cómo quieres? Aprovecho yo mi día Para hacer otras cosas ¿Sí? Ok, pues Si la meto Yo voy a aprovechar Mi día Para hacer otras cosas Yo Y si no la meto Ni modo Me voy a tener que ir a trabajar Con Pinocho Y ahí van a ver El video Ok Miren Miren ¿Te vas? ¿Por qué te vas? Tengo otra más grande Pero esta es para niños Ah, bien Como tengo Cuchillero aquí En el garaje Todavía no Saco las cosas bien Apunten ¿A dónde crees Te vas Te vas A la chingada Tengo oportunidades Tengo oportunidades Tengo oportunidades ¿Ok? Me quedan dos Te miras más Tomás se mira ¿Verdad? Tomás se mira Ajá Pero no No es fácil Así que Vamos a esperar Un poquito Para que vaya Derechito Es camino Cocho Y es trampa No Es para que desestire La de esa Oh Y como estaba Arrugada Estaba Arrugadito Y está Que la meto Que no la meto Que no Que no Ya perdiste Es como el piedra Papel Y tijera Ya llevas dos Ya no ganas ¿Todo falta una? No Tenías que meter dos ¿Eh? Y una jerrada Ahora que no estamos Tengo que meter una Hasta siquiera Una mínimo Perdiste ¿La metí? De tres Metiste una Tenías que meter dos Para ganar A ver Tu meta Dale La bola Métela pues Sí Cocho Yo nunca le he pegado Tijera ¿Así? Sí Ahí ingenietelas tú Más allá Cocho Más allá Ahí por ahí ¿Cómo crees güey? ¿Eh? Cocho Te aprovechas de mí No Le he tirado A ver Te lo paso Una fallida Una fallida ¿Cómo crees güey? Pues ahí ya tienes tú Me tiraste muy res Pues sí Aquí no se trata De pegarle No pues no Tantearle Ya son dos Ya Te queda una Mira Mira Pues qué pensabas Nunca le había pegado Una bola Bien 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 Ahí está Subiste cerca Le pega muy recio Sí ¿Verdad? Ajá Le está pegando muy recio Ahí está No Meneale Meneale el palo Menealo Así ándale Así Pero dale Despacio Como que la tocan Nomás Anda Ah ¿Viste? Más ¿Viste? Un gato Raza Dale 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 Otra Dale Dale Otra Dale Ya Esa fue chiripada La lenta La lenta Esa fue chiripada Ya Que metes otra Ya Dale Así como te dije Así tienes que hacerlo Así Como que la tocas Pero no tan despacio Ándale Ya ves Ya está cerca Ya ves Este gallo Ah Yo pecho Pero no soy Nada de bueno Ahí tengo la otra La tengo más La tengo más grande Nomás que yo te doy Para tu tamaño Dale Ya se la metes Si definitivamente Eres muy cabrón Si la metes Si la metes La metí en la otra En la otra Cuando se equivoca uno A ver Ya es tu segundo turno Ya Te queda último turno Ahí No, no, no Fíjate como te estás acomodando Acomódate bien No, así no Así Bueno, acomódate como tú quieras Pero métala No la vas a meter Ya vi que no Es que ahí se le va mucho El punto Pues te estoy diciendo Pues He visto unos coches Que le dan a la tierra No, pues sí No, este Ahí va Hay que hacerse espacio A ver Así me vas a quebrar la ventana Ya Pues sí Es algo suave Sí, pero es la otra Es la otra que tengo Esa no es Esa es para que la metas al hoyo Te digo pues A ver Yo la meto yo A ver Así Tócala Tócala Nomás Tócala Coche Sí No Bien ¿Cómo ven raza? ¿Cómo ven raza? Sí Tócala Yo la toqué O cómo la toco Pues sí Pero pégale Ahí está Le pegaste Muy recién A ver Yo Voy yo Gracias a los que están viendo Este video Para los que no se han suscrito A mi canal Este Suscríbesen Como Benitis Vlogs A mí Búscame como Benitis Vlogs O Moshu Ok Así para que me sigan Vamos a ver ¿Que la metas la primera o no? No No sé pues Y es que eres el maestro No Que cosas Yo también estoy aprendiendo Como que esto Estresa Desestresa ¿No? Algo así Dale Ay Ay Colón Mira Lo compraste en donde? En Walmart ¿Eh? No recuerdo No recuerdo Última Última de tu ronda Última de tu ronda Última de tu ronda Ven cabrón Porras Lo vamos a dejar Esto fue todo Ahorita Vamos a A platicar de negocios Y este Vamos a echar Nuestras cancioncitas Nos vemos Si le llegas Ahí vamos Y sus interpretaciones Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Con las damas Caballero Amigo sincero Fue de los mejores Bandidos de amores Cuando el bandido Llegaba La banda tocaba Sabino Barrera Y un saludo Para Erika Claro que si Para ti Que se encuentra Embarajada En este momento Un día domingo En mi pueblo Conocen a Chula Saliendo de mi sal Reverenció Su sombrero Y la chula Me ganó pues No pudo venir Y este Miren Ya que ya Hicimos lo que era El primer trabajito Remover una ramilla De ahí Que estaba acá Molestando al techo Así lo dejé Separado Pues es lo que quería El cliente Ustedes tienen Lo que paga ¿Verdad? Entonces Aquí ya la acabamos Ya nos vamos Vamos a ir al siguiente trabajo Ahorita le voy a enseñar Bueno pues ya terminamos El primer trabajito Gracias a Dios Rompimos récord Lo terminamos En diez minutos ¿Verdad? Porque grabé Hace quince minutos Entonces Ya andamos Arriba del camión No Tardamos menos Bueno Ponerle diez No hay que ser Tampoco Tan acá Y Se me quedó Viendo el señor Como diciendo Este muchacho En diez minutos Bueno pues es que Uno tiene que echarle ganas Si saben A veces Hay veces Que el nado Que el pato nade Y a veces Que ni agua bebe ¿Verdad? Ahorita Estuvo ahí Estuvo facilito Estuvo rapidito No quería venir A hacer el trabajito Porque estaba muy pequeño Y uno como compañía Así más o menos Ya Como la mía No te conviene Ir a hacer un trabajo Por menos de Doscientos cincuenta dólares Porque el trabajador Que anda contigo Ya va a querer el día Aunque salgan Bueno así soy yo Y pues para que salgan Perdidos el día del trabajo O no Si venemos para acá Ya casi es el día Nomás échale cuenta ¿Cuánto? ¿Qué horas son? Y apenas trabajamos Quince minutos Son las ¿Qué horas? Son las Nueve Con Treinta y dos Minutos Nueve Con treinta y dos Minutos Nueve Y vamos Hacia el Siguiente Trabajo Les voy a mostrar Miren Ayer estaba Platicando Con Moshu Y Moshu ¿Qué creen Que me dijo? Este Que estaba embarazada Su mujer Yo no le creía Pues yo pensé Que en los videos Este Estaba jugando Pero no Está diciendo De verdad Mi gente Está diciendo De verdad Bueno Eso creo yo Y este No Porque chingón Me da Que el viejón Ya va Por el tercer Este Miembro de su familia O sea Ya la tercerita Persona Si Dios quiere Gracias a Dios ¿Verdad? Este Pues ahorita Ya se dio La camada De los huachillos O será que yo Miro puro Puro huachito Miren Ya nació el de Arlé Va a estar el mío Si Dios quiere Y va a estar El de Moshu Pronto Y había otro Ah Está el La prima De mi mujer Y hay más Va creciendo La familia Va creciendo La mata Pues ya se siente Ya el bultito Ya Como que ya Hay más Más gente Si me entienden No Está chingón Se siente bien Ahí para que peleen A ver Que le sale Moshu La verdad Andamos hablando Ayer De los De los nombres Que le vamos a poner A los A los hijos Ya se imaginan Una plática Ahí Este Diferente Porque Somos personas Que pues ya Vamos a ser Este Futuros padres Otra vez Él Otra vez Y yo Por primera vez Y este Este Va a tener La experiencia Una vez más ¿Me entienden? Y este Está ¿Cómo les digo? Está emocionado Él Él Yo ayer lo noté A mí no me va a mentir Este Van por el niño Van por el niño Pero le dije Que como mi tío Ocho hijas tuvo Y no le atinó Al niño Otro tío también Puros niños Puras niñas Y no le atinó Al niño Y pues No es que uno Prefiera niños No Pero Como él Que ya tiene dos niñas Pues ya Hasta uno dice Ay niño Pero pues A ver Que le sale Lo que sea Es bienvenido Y pues Ahí felicidades Para el compa Moshu Y ya sabe Aquí andamos Al pendiente Aunque pareciera Que no Pero aquí andamos Peleando Y todo Pero pues No todo es perfecto Aquí andamos Así nomás quedó Vámonos Para el siguiente trabajo Aquí los voy a dejar Y sigan viendo Mi gente Miren Esta yarda La han de ver fea Pero no La han de ver Y es un desastre Pero miren Ya como la estoy dejando Miren En realidad Estaba así Estaba así Y la estoy dejando así Este es un gran cambio Muchos no me lo van a creer Pero miren Como se ve Y ahorita vamos a ver Como se va a ver después Miren No pueden ni ver Miren Miren nomás como está Este es un monte Bien hecho Pero ya llegó aquí Innovación Tree Services Innovación Y viene a innovar Como siempre Haciendo algo nuevo Por eso Me gustó El nombre De innovación ¿Verdad? Para que vieran Voy a enseñarles Ya de este lado También estaba enorme No podías caminar Miren Este ya no es pasto Este ya es Otra cosa Y la señora Quiere que le limpie Pues le vamos a limpiar Gracias a Dios Se encontró con buenas gentes Y pues nosotros Hacemos Lo mejor que podemos ¿Verdad? ¿Si o no? Aquí con mi compañero De trabajo Y yo Miren nomás Trabajito pa'l día Sacatito pa'l conejo Todo esto se va a ir Todo esto lo vamos a sacar Miren Venemos con power Y lo que le falta Y lo que le sobra Ay ay Agua de celaya Pues vamos a darle No se diga más Nomás quiero enseñarles Un poquito más De lo que ando haciendo A ver agárralo Mira Un poquito más De lo que andamos haciendo Ahora cocho Mi andada sin saltar De lo que andamos haciendo Miren Cuando uno va empezando algo Tiene que atorarle a todo El chiste Es que no descanse Ni él Ni yo ¿Te gusta descansar? A ti no hacer No, pues no Me gusta el billete Trabajar diario Todos los días Y si no trabajáramos diario No Buscas un lugar Donde sí Me voy A donde haya trabajo Pues sí Así somos todos Así somos todos Porque de hambre No vamos a vivir Tenemos que De hambre No nos tenemos que morir Compadre Tenemos que trabajar Every day 24 hours Este chaval No se ranga 7 días a la semana Pero viene por etapa Nomás Yo sé que todo es por etapas Ahorita andamos aquí El día de mañana ¿Qué tal si andamos por su cuenta? Nunca se sabe Exacto Exacto Mira De 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 momentos Así como ahorita De cosas pequeñas Dale Nacen cosas grandes Exacto Como ahorita Así como te ves tú Así te viste Yo me vi Cocho Y no creas que No todavía Poquito peor Y yo no me paraba No nunca Yo nunca paré Ay cocho No o sea Yo nunca ¿Estamos esta mesa por acá? No ahorita Vamos a ver qué Primero voy a tratar De darle todo aquí Hasta allá Y vamos a ver cómo Cómo vamos aquí Para poder Limpiar esto Cocho es hasta allá Y tiene del lado De la alberca Un poquito Sí Dice que es el enfermo Su esposo A la señora Es el que lo hacía Él es el que lo hacía Pues ahí tiene su bodeguita Ahí tiene la máquina Sí Ahí tiene sus cosas Ahí tiene su huir Lo hacían sus hijos Y ellos Pues ahorita A ver qué Hazte para acá No te voy a agarrar No ahí deja Las cosas No son de vosotros No voy a agarrar Nada No voy a mirar Aquí tienes Tu herramienta El señor Sí Pues él lo hacía Me dijo la señora Es la máquina Esa para cortar ¿Todo de gana? Sí Sí Miren su huir Todo bien Todo bien Pues vamos a ver Qué tal se mira Después de todo esto ¿Verdad? Miren cómo está Realmente Miren cómo está todo Para ver cómo lo dejamos ¿Ok? Yo nomás vengo A quitarlo más grande Pero a mí me gusta Hacer un buen trabajo Y me lo voy a llevar Y voy a quitarle Lo más que pueda Ahí nomás Para que vayan Y recomienden A uno Miren Aquí Gente de Dallas Agarren mi número De teléfono Mi número es 469-473-7519 Ya he hecho Como cinco trabajos O gracias A Al internet En estas dos últimas semanas No Tres semanas Entonces Quiere decir Que aquí Si hay gente De Dallas Que nos está viendo Voy a estar haciendo Otro trabajito Por parte del internet También pronto Hay para que Para que aquí Aquí Pues aquí hay recomendaciones Y si hace uno Y si hace uno bueno El trabajo Pues va a haber más ¿Verdad? Ahí por a favor Este Hay mucho mosco Este Tensen al pendiente Y se ocupan Yarditas Limpiar terrenitos Tumbar arbolitos Cualquier cosita Que tenga Flower beds Lo que sea Que tenga que ver Con Con árboles Miren Soy 100% árboles Pero Pues Si no hay Si no hay de otra Le entramos A lo que caiga Le entramos A las yardas Ya que Anduve de yardero Anduve de arbolero Me gustaron los árboles Pero Le hacemos a las yardas Y a limpiar lotes Imagínense Que me dieron Un lote limpiado Y lo chipeamos Y nos lo llevamos Todo bien Ahí nomás Para que vayan Y digan Y vamos a darle Aquí les vamos A enseñar poquito Vamos a pagar Vamos a pagar Ya Ya Para que les digo Si aquí ni se miraba Ni se podía Ni caminar Nada Y ahora si Ya se ve Uff Y ahora si ya El yarderillo Puede venir Echar Cortada de yarda Ahí para que vayan Ahí para que vayan Y digan Ahí nomás Así nomás Quedó ¿Verdad? Pero si Nos aventamos Un buen rato Aquí No les vamos A mentir No vamos A ser Los muy chidores Y para que vean Como quiera Mi compañero Que hasta Mis guantes Les di Y yo Acá me ando Chingando Ya voy por el camioncito Tira ven Vamos a pasar Aquí a Walmart Porque Porque ando Buscando algo Que necesito Para Para cuando hablo Con los clientes La boca Me huela bien No me huela feo Si, si Claro Mitchell me dijo Que por aquí Lo compro en Walmart Pero No se Vamos a Buscarlo ¿Qué onda Mi pa? Ahí hay Alguien que yo Conocía Desde Before Ok Bueno Erika ya se vino Por adelante Anda con Mitchell Y nosotros Venemos aquí Vamos a buscar Les vamos a enseñar ¿Qué cosa? ¿Qué ando Buscando yo? A lo que iba Ando buscando Algo Para la boca Esto es lo que yo Andaba buscando Mi chablada Y Erika También Miren Es que la verdad Hoy platico mucho Con mucha gente Y con muchos clientes Y pues la verdad Mi boca Desplende Un olor Desagradable Y pues Que mejor Que ponerse Pues algo Agradable Me los enseñó ¿Me los enseñó? ¿Y cómo ven? ¿De qué lado? ¿De qué lado? Bueno pues Aquí yo creo Ya Vamos a pagar Erika Tenía antojo De Keynes Entonces Desde ayer Y vine Y le compré Keynes Y pasamos aquí A unos taquitos Esto es Keynes Termino los tacos Pero pasé aquí A comerme unos taquitos Ahí les enseño Nomás poquito Para que vayan y digan Erika quería agarrar Algo de la Walmart Y agarró esto Yo no sabía bien Pero ya sé Fue por un rompecabezas Llegamos aquí a la casa Y yo creo que aquí Ya vamos a terminar El video Por el día de hoy Espero y les haya gustado Me voy a comer Esta paletita Mmm 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 Mmm